Gracias compañeros, buenas tardes, ubicados en Talanga, aquí en Francisco Morazán, donde a esta hora de la tarde, pues ha iniciado un desfile hípico. Mi compañero José Seguera ya muestra parte de los más de 100 caballistas. Don Felicito Ávila, siempre participando en estas actividades. Aquí estamos acompañando a los amigos de Talanga y además haciendo concurrir a una serie de amigos que también gozan de esa pasión del caballismo. A propósito de la Feria de Talanga, ¿no? A propósito de la Feria de Talanga y creemos que nos estamos disfrutando muy bien con lo que es la compañía de don Víctor Torres y la municipalidad que también está trabajando. Le dejo un Felicito Ávila que también avanza por acá a esta hora de la tarde que se realiza este desfile hípico. Amiga, también participando en este desfile. Sí, mucho gusto, Claudia Ávila, aquí andamos ocho caballos. ¿Ocho caballos, Claudia? Sí, ocho. ¿Qué número de participación es? Creo que sí, quinta o sexta por ahí. Quinta o sexta participación. Muchas gracias, Claudia. Bueno, miren los caballistas que se aproximan por este sector. Estamos en la calle principal del sector de Talanga, donde más de 100, entiendo, son más de 100 caballistas los que están participando en este desfile hípico a propósito del marco de la celebración de la Feria de Talanga. Repito, aquí se están haciendo acompañar también algunas otras personas con, pues, carrozas que están participando en esta bonita actividad que se realiza en el sector de Talanga. Estamos completamente en directo. También ha venido mucha gente de la zona sur del país, los caballistas que siempre acompañan este tipo de iniciativas. Hoy en horas de la noche aquí en Talanga también habrá fiesta porque entendemos que concluirá este desfile hípico. Aquí los amigos también. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué raza de este caballero, este caballo? ¿Qué número de participación es esta? Es un caballo español. ¿Número de participación? No sé, no sé, la verdad, no sé. ¿Varias veces han participado ustedes en esto? Claro que sí. ¿Cuáles han andado? No, en todo. Vamos a Catacama. Estuvimos en Catacama hace un rato y Talanga siempre venimos. Talanga es bello y siempre lo venimos. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos caballistas? Creo que andamos unos 150. Muy bien, gracias caballeros. Muy amables. Miren estos caballos, bonitos caballos, que participan en esta ocasión, en este desfile hípico. Aquí en Talanga, en Francisco Morazano, nosotros hemos venido. Mira, José, quedémonos con esta toma. Miren los caballos, qué hermosos caballos, que por supuesto han sido también adiestrados por sus amos. Caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Participando, por supuesto, en esta actividad. Claro, claro que sí. Estamos en esta ciudad aquí de Talanga. Vinimos de San Buenaventura. ¿De San Buenaventura? Sí, sí. Lo fascina esto. Lo fascina. ¿Cuántas veces ha participado en esto de Filip? Uy, bastante. Tengo con...